Señoría, solo se ha creado empleo público desde 2018. Usted que viene aquí a hablar del sector privado, de la importancia de impulsar el sector privado, cae el número de empresas, crece solo el empleo público en esa comunidad autónoma. Pero además este bagaje empeora desde que llegan ustedes al Gobierno hace un año. En este año el crecimiento ha sido menor, el crecimiento del empleo ha sido menor, porque no hay esperanza, no hay ilusión en esa comunidad autónoma donde gobierna Vox, junto con el Partido Popular.